Entre los matorrales de un terreno deshabitado, un hombre fue encontrado sin vida y con huellas de violencia, hecho que ocurrió la mañana del pasado miércoles a la orilla de la carretera Morelia a Tecuaro. Las autoridades policiales comentaron que el difunto no es identificado. Él tenía entre 45 y 50 años de edad, era de piel morena clara y con flexión delgada, vestía pantalón de mezclilla azul, suéter gris, calcetines color gris y estaba descalzo. Al respecto, se supo que unos lugareños hicieron el hallazgo la mañana del miércoles anterior y de inmediato lo reportaron al número de emergencias 911. Después arribaron los patrulleros locales y acordonaron el área para evitar la contaminación de posibles indicios. Minutos después, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, llegó al sitio y comenzó las investigaciones correspondientes. Por último, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Par 113, Los Más Cervantes.